Santa Rosa de Lima Santa Rosa de Lima Santa Rosa de Lima Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ¡ay, de mí si no lo hago! ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema adentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ¡ay, de mí si no lo hago! ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema adentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré Te encargo hoy mi pueblo, para arrancar y derribar Para edificar, destruirás y plantarás Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ¡ay, de mí si no lo hago! ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema adentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ¡ay, de mí si no lo hago! ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema adentro? ¡Eso es! ¡La cumbia! ¡Cumbia, cumbia, pero con goza! Tengo que gritar, tengo que arriesgar ¡Ay, de mí si no lo hago! ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema adentro? Tengo que atar, tengo que luchar, ¡ay, de mí si no lo hago! ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema adentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre Abandonar tu casa, porque la tierra gritando está Nada traigas contigo, porque a tu lado yo estaré Es hora de luchar, ¡ay, de mí si no lo hago! ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema adentro? Tengo que atar, tengo que luchar, ¡ay, de mí si no lo hago! ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema adentro?